Hay un sector o hay varios sectores que se oponen al inicio presencial de clases por la situación de la pandemia y aún así el ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró que continúan trabajando el calendario para dar inicio con clases semipresenciales este año escolar. Una de las asociaciones que se opone es la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, pues adelantó que el jueves o viernes será presentado el cronograma detallado para el retorno gradual de los estudiantes. Probablemente el jueves, jueves o viernes lo estarán presentando. A pesar de la oposición de muchos sectores, se va a lanzar el cronograma. Dicen que ustedes han recibido los chantajes por parte del sector privado. Miren, en relación a ese tema, ese es un tema que lo tratamos con toda la delicadeza y con todo el cuidado. A nosotros no nos mueve ninguna presión de ningún sector. Obviamente, como organismo rector de la educación de la República Dominicana y como servidores públicos, estamos en el deber de explicar a todos los sectores y a todas las personas que tengan alguna opinión o alguna propuesta o alguna recomendación al respecto. Pero a la hora de tomar decisiones, tomamos decisiones en procura de la educación y de la salud de los maestros, de los estudiantes, de la comunidad educativa y de la familia dominicana. ¡Gracias!